A ver, usted ya está enterado que desde la gobernación metropolitana se dio anuncio de un protocolo de racionamiento para sectores del Gran Santiago, un racionamiento de agua. ¿Cómo afectaría esto a sectores agrícolas también alrededor del Gran Santiago? Bueno, es un tema que vamos a conversar con el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, que ya está en contacto con la redacción. ¿Cómo está, ministro? Gusto en saludarlo. Igualmente, y gracias por preocuparse de esto, que no es solo el Gran Santiago, son 13 años de sequía. Por cierto. Pero sí, hay una zona roja, entre comillas, de ya extrema, que es la región metropolitana, es Petorca, Concagua, y también las cuencas del Itata, perdón, las cuencas del Choapa y del Limarín, en el caso de la región de Coquimbo, en que prácticamente empieza a haber ya pérdida de frutales y de plantaciones, y para qué decir, de los cultivos tradicionales que fueron devastados por la sequía y también para algunas malas políticas públicas y falta de control y de pertinencia, no de cultivo y de porcentajes de heladera, etcétera, para poder generar monocultivo. Pero es una situación bien compleja, que requiere la corresponsabilidad de todos los actores, y en el caso de nosotros, este ministerio ha estado generando en el contexto del apoyo a Chile, este proyecto de acompañamiento, en estos momentos difíciles, ¿no?, de un triángulo bien terrible, sequía, alza de los combustibles, petróleo, los fertilizantes, y tercero, esta traducción es el alza de los alimentos, aunque felizmente en Chile tenemos carestía de algunos alimentos, pero felizmente producto del trabajo en la agricultura federal campesina y otros actores tenemos en las ferias y en los supermercados, está la provisión de vegetales y frutas que son esenciales. Ministro, ¿cómo se salvaguarda entonces el sector agrícola en lo concreto respecto de estos anuncios de cortes o racionamientos de agua para que eventualmente no pase lo que usted está contando, que es, por ejemplo, que suban los precios de los alimentos? Ministro, aquí no hay que hacer mentiras, ¿no?, ilusiones y como Melquiá, de los que leyeron hace años de soledad, que andan prometiendo soluciones inmediatas, porque acá ha habido toda una política que se formuló en el 2015 con muy poca acción en el gobierno anterior y un Estado con recursos limitados, por lo que todos sabemos, ¿no? No hubo voluntad de un ajuste tributario como lo recomendaron los grandes organismos y pocos recursos. A pesar de eso, el gobierno del presidente Boric ha puesto a seis ministerios a trabajar en forma conjunta. Ahí está medioambiente, está minería, agricultura, ciencia, por cierto, también energía, que es bastante fundamental, y el Ministerio de Obras Públicas, que tiene la DOH y la DOH, que son las instituciones que tienen, entre comillas, mayor poder en esta área. Pero eso es muy importante y hemos acordado con 262 municipios del país un decreto de emergencia agrícola. Eso permite dos instrumentos muy importantes que son parte de Chile Apoya y también de lo que hemos llamado Siembra por Chile, ¿no? Con los municipios se trabajan, según la realidad de cada territorio, la ayuda, en este caso, de sequía extrema. Algunos municipios optan por entregar forraje a los crianceros, particularmente de ganado caprino, ¿no? Las cabras, ¿no? Como se le dice popularmente en todo este centro norte. Hay otros que mejoran canales, que generan, en el caso del centro sur, donde hay algo de agua, aljibes, para aprovechar el agua de los techos con sistemas de acumulación de agua. Una segunda medida en esta tremenda crisis para que la gente se anime es un bono que va básicamente fertilizando a los 20.000 usuarios de la agricultura familiar campesina, usuarios del INDAP. Hay una tercera medida que es estructural, que tiene que ver con la regeneración de bosque nativo en las cuencas. Para que vuelva el agua, como dicen todos los expertos, tiene que haber el fin del saqueo del bosque esterófilo y de cualquier otro bosque de distintas cuencas, y un proceso en serio y estructurado y fuerte de reforestación. Y finalmente, como medida de ayudar a los productores campesinos, se está trabajando en reponer las ferias campesinas, la expo agro, entre ellos, educación online y también personal de parte de instituciones del minagre. Y en esto, lo más concreto, con la sequía. El Ministerio de Agricultura tiene 100.000 millones de pesos en la Comisión Nacional de Riego, que el nuevo director, nombrado por el presidente Boric, está focalizado en apoyar a los pequeños productores durante este año para que a ellos les lleguen los recursos del riego, no solo a los grandes productores. Y segundo, el INDAP, de manera mucho más pragmática, está apoyando con 40.000 millones de pesos a pequeños agricultores en mejorar su sistema de seguridad hídrica, tecnificarlo, etc. Ahora, caso extremo en que no hay agua, como lo que vimos hoy día en Choapa, estamos en conversación con el Ministerio de Obras Públicas para lograr redistribuir el agua y generar allí responsabilidad según las nuevas normas. Muy bien, por favor, ministro, en 10 segundos, por favor, dígamelo porque tenemos muy poco tiempo. Hábleme un poco de la creación de este Comité de Seguridad Alimentaria, que fue una noticia que se conoció hace muy poco tiempo, un rato atrás. Bueno, el país ha afrontado relativamente bien esta triple pandemia, guerra y sequía, ¿no? Pero se requiere mejorar nuestra seguridad y soberanía alimentaria. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, nosotros tenemos un gran superávit en producción frutícola. Y eso es un orgullo, somos de los 10 principales exportadores mundiales y ayudamos en estos momentos críticos con nuestras frutas de exportación también a otros países. Sin embargo, en cereales, en trigo, en poroto, garbanzo, lenteja, hemos retrocedido. Entonces, este comité va a trabajar medidas que tienen que ver también con líneas crediticias. Tenemos diálogo con el Banco del Estado, cuestiones tributarias que permitan recursos para ir en apoyo de estos pequeños y medianos productores de cereales. Perfecto. Muy completo la información, ministro Esteban Valenzuela. Quiero agradecerle este contacto con la redacción. Muchas gracias. Y este es un calfo, un pequeño maíz mapuche. Allí son ejemplos de soberanía y seguridad alimentaria en su diversidad. Aprender del pueblo nación mapuche. Muchas gracias, ministro Valenzuela. Que esté muy bien. Hasta luego. Y a ustedes también agradecer en la sintonía. Por supuesto, siga en compañía de la Chile. Nosotros nos reencontramos a las 20 horas.